cuando te olvidas de lo más importante y siento que se me está olvidando algo es que creo que si tenía que hacer algo importante en serio creo que sí estoy olvidando algo a vivir la cartulina me salió todo feo cuando no quieres pagar los tamales en la rosca de reyes y a quienes le salió un bonito no quien sabe a mi me salió a mi? a tu manito peguenle se esta ahogando ay creo que yo lo tenía no sé qué decir déjame no seas malo y